Ok, estamos aquí en Nufon Design, compañía localizada en Pompano Beach, 2301 Northwest 33 Corp, en la ciudad de Pompano Beach. Para ustedes que hacen estoco, que hacen plaster, que buscan las piezas de foam para decorar los trabajos que ustedes corren, tenemos aquí en Nufon Design todas las opciones, juntamente con todos los supplies que usted necesita. Esta es una pieza que está en rough foam, nada más ponerlas y usted mismo hacer lo finish, con la malla, con lo base coat, vendemos todos los supplies que usted necesita para ejecutar el trabajo de ustedes, el foam, el fiberglass mesh, la malla, vendemos también las cubetas de Sinterk y Finish, de dos o tres marcas diferentes. Vendemos también aquí en Nufon Design, los pegamentos que ustedes usan para eso, las pistolas para aplicar los pegamentos, todo lo que usted puede comprar en una sola tienda. Tenemos todo aquí en Nufon Design, desde una pieza en rough foam, una pieza cruda, que los estoco-guides necesitan para hacer los trabajos, como también toda la parte del finish, toda la parte con spray de poliuretano y las aplicaciones que necesita para dejar las piezas duras y resistentes. Si usted hace estoco y necesita comprar foam, necesita comprar base coat, necesita comprar malla, necesita comprar las cubetas de Sinterk y Finish, aquí usted encuentra en Nufon Design. Es localizado en Pompano Beach. Nada más tiene que dar una llamada al teléfono, coger un estimado en 15 minutos, la orden ya está lista y puede recoger los materiales, porque tenemos tremendo stock para base coat, malla y el pegamento. Muchas gracias, eso es aquí en Nufon Design.